... Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva temporada de escépticos en el Paz de Madrid organizada por ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico asociación de la que tenemos por aquí algunos proyectos informativos por si a alguien le interesa hoy tenemos con nosotros para inaugurar la temporada todo un lujo la gente de maldita.es que está dando tanto que hablar en redes sociales y demás os presento, tenemos aquí a Rocío Pérez, vieja conocida nuestra, ya estuvo por aquí vieja por lo de que repites, ¿no? que era muy joven entonces, ahora ya y a Julio Montes que es un poco el jefe de todo aquello, si no me equivoco bueno, la jefa está ahí en cualquier caso, os dejo con ellos bueno, sobre todo muchas gracias por invitarnos y por venir y os vamos a contar un poquito qué es lo que hacemos en maldita.es maldita.es es una especie de aglutinador, de contenedor de varios pequeños proyectos que empezaron con maldita hemeroteca que a lo mejor lo habéis visto, que sale en el objetivo de Ana Pastor en la sexta empezamos por ahí con un proyecto que lo que intentaba buscar era ponerle al político enfrente de sus contradicciones todo el mundo puede cambiar de opinión nosotros lo que buscábamos sobre todo era que nos explicaran ese cambio de opinión porque una cosa es lo que te dicen en las elecciones y luego otra la que hacen y sobre todo lo que le pide la ciudadanía es que ya que no cumples que por lo menos tengas la decencia de contarnos el por qué has cambiado de opinión maldito bulo, que luego hablaremos tranquilamente de ello que lo que busca es pues en un mundo con cada vez más proliferación de la desinformación pues intentar desde lo pequeñito que somos nosotros pues ayudar a la gente a saber qué es real y qué no y sobre todo a darles herramientas para que no nos necesiten para que ellos mismos puedan ver qué puede ser real o qué no o que por lo menos aprendan a dudar de ello maldita ciencia que tenemos a la gran jefa del proyecto que es Rocío Pérez que luego os hablará de ello tranquilamente maldito dato que lo que busca es la transparencia hay cada vez más informes, estudios que los ministerios, las administraciones públicas nos ocultan a la ciudadanía nosotros intentamos darles luz y lo mismo darles herramientas a la comunidad para que también ellos puedan pedir determinados datos pues por ejemplo cuánto cuestan los cubos de diseño que han puesto en su pueblo y que tienen pinta de haber costado un pasto y maldito deporte que lo tenemos un poquito olvidado porque no damos abasto que lo que intenta también es pues dentro del mundo de deporte buscar otro prisma a la información deportiva que normalmente se consume basado mucho más en datos, en hemeroteca y en todas estas cosas ¿qué nos diferencia? ¿qué diferencia maldita punto es? nosotros creemos que sobre todo la gran influencia que hemos tenido y el consumo en redes sociales en Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y ahora en Whatsapp sobre todo ahora en Whatsapp porque hemos notado que es el verdadero agujero negro de todo esto de la desinformación y que a lo mejor legalmente debe serlo porque no podemos entrar dentro del secreto de las comunicaciones pero sí que lo que tenemos que intentar y lo que intentamos desde maldita punto es es lo mismo buscar herramientas tecnológicas que permitan de una manera más fácil a la comunidad y a la gente saber que es real o no y alojar esa pequeña luz sobre ese agujero negro que decimos de toda la desinformación más cosas que nos diferencian somos un formato muy cutre, lo sabemos no apostamos por otra cosa sobre todo porque no tenemos capacidad para ello no tenemos ni dinero ni gente para ir más allá y sobre todo porque creemos que en un primer paso tampoco lo necesitamos lo más importante es que el formato sea viralizable ¿qué queremos decir con esto? pues que tú lo abras en el móvil y se vea en un formato vertical toda la información sin necesidad de hacer ninguna acción con esa foto que tengas todos los datos en una primera vista que lo puedas compartir y que pese poco que el vídeo que veas que te pasa a tu amigo de Whatsapp para decirte que algo es mentira no pesa más de 3 o 4 megas para que no te dé vértigo descargártelo y otra cosa que nos diferencia es que por suerte hemos logrado entrar en el discurso la gente utiliza Maldito Bulo si soléis estar en Twitter, alguna red social alguna vez a lo mejor habéis leído eso de esto ya lo ha desmentido Maldito Bulo o te paso el enlace de Maldito Bulo aquí tenemos una conversación real de nuestra amiga Raquel en el que le decían algo y le respondía a su madre dentro de un grupo familiar no, esto lo desmintieron en Maldito Bulo o una anécdota real dentro de otra de las plataformas de nuestro proyecto un día que yo andaba por Santa Engracia en un banco estaba discutiendo una pareja no discutiendo de malas y ella le decía ten cuidado que te voy a hacer una maldita hemeroteca y yo me acuerdo que llamé a Clara corriendo y le dije no te puedes creer lo que me acaba de pasar y pues es un poco lo que intentamos estar cerca de la comunidad y que nuestro trabajo sirva pero que nosotros también podamos recibir mucho feedback para ir aprendiendo de todo lo que hacemos y la otra gran pata que nos diferencia por la que tenemos mucha suerte es que tenemos mucha capacidad multimedia la sexta nos sacan un montón de sus programas eldiario.es teníamos un blog con ellos y salimos cada día en Onda Cero con Julio Otero ¿Cómo empezamos? en Maldito Bulo que es un poco lo que más os queremos contar hoy aquí pues empezamos con el tema de los refugiados yo en mi grupo de WhatsApp del fútbol me empezaban a llegar un montón de desinformaciones sobre inmigración que las hablaba con compañeros y que las desmentíamos de manera muy amateur hasta que un día dando un paseo dijimos si esto se está moviendo tanto si esto te lo están enviando tanto es que hay un problema y deberíamos intentar cómo entrar buscar la manera de entrar en ello por lo que decidimos empezar a hacer Maldito Bulo ¿Quiénes somos? esto es un proyecto independiente seguramente eso lo habéis visto mucho en la sexta pero no es un proyecto de la sexta esto es un proyecto de varios periodistas que en sus ratos libres o a jornada completa dedican sus pequeños esfuerzos y conocimientos al proyecto Clara y yo que antes también trabajamos en la sexta pues por ejemplo lo hemos dejado para dedicarnos al 100% al proyecto tres claves de por qué lo hacemos periodismo comunidad y viralización periodismo porque hay un trabajo periodístico siempre detrás de cada cosa que hacemos comunidad porque como os decía es imprescindible y viralización porque no viralización tipo clickbait ni esas cosas viralización porque hay mucho que aprender de cómo los malos realizan sus cosas cómo hacen sus noticias cómo llaman la atención a todo el contenido y queremos lograr lo mismo para parar una desinformación es imprescindible que tu desmentido sea viral que llegue a la gente porque tú puedes hacer un trabajo buenísimo periodístico o académico que si no llega a la gente hay un verdadero problema con ello y a dónde vamos pues a este claim que siempre solemos utilizar y es este periodismo para que no te la cuelen y lo que queremos es pues intentar cada vez más cubrir determinados sectores en los que creemos que maldita.es pues puede entrar este es uno de los vídeos que me vais a tener que perdonar porque no se emiten directamente porque yo lo traía en open office y pues esto no es open Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa sorpresa, sorpresa pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado hemos sido víctimas de un bulo Bueno, no sé si os acordaréis de esto queremos hablar un poco de que la desinformación ha estado siempre presente ¿no? Esto es el bulo del perro la mermelada o el derivado que os haya llegado de la leyenda urbana porque en cada sitio se ha usado un alimento para definir esta situación y Ricky Martin ¿no? Una chica joven que estaba en su cama no sabía que sorpresa, sorpresa le iba a dar la sorpresa y Ricky Martin estaba en el armario escondido y ella decide pues untarse de mermelada y el perro va a por la mermelada Esto no sucedió nunca como sabéis todos pero todo el mundo conocía a alguien que decía que lo había visto La desinformación no ha empezado ahora ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado sobre todo es que está en todos lados ahora mismo y en temas en los que pues antes no tenía tanta influencia antes nos podía desinformar el Estado nos podía desinformar un medio de comunicación nos podía desinformar un poder económico y ahora todo el mundo tiene capacidad para la desinformación ay pues si se abre si se abre perdón es lo que os decía no es un fenómeno nuevo lo primero es la pérdida de credibilidad de los medios que es real y que no la podemos negar y si hay periodistas que siguen negando que el periodismo ha perdido ese contacto de fiabilidad con la gente tiene un problema en ello por no haberlo visto por lo tanto tenemos que ser conscientes y mejorarlo el segundo gran punto todo se cuestiona ahora mismo desgraciadamente los pilares de los que mis padres antes no dudaban ahora se ponen en duda de las de la medicina a la física desde las vacunas a la tierra plana lo que os decía de la desinformación se democratiza el consumo de formatos que se confunden con información real ahora es muy fácil hacer creer que una desinformación proviene de un medio de comunicación hay páginas en las que tú le pones un titular y una foto y a ti te devuelve un formato que parece un medio de comunicación por lo tanto que pasa hemos perdido ese ancla de formato como ancla de consumo de información seguramente os ha llegado por whatsapp una foto de un titular y una foto sin ningún tipo de link sin nada que identifique lo que os está llegando y eso tiene la misma apariencia que si hicieran una captura a una noticia del país por lo tanto hemos perdido el ancla del formato las plataformas tienen unos unos patrones de consumo que no llegamos a comprender bien no sabemos por qué una noticia es destacada en facebook por qué te llega una noticia que han compartido alguien y que no no os quiero decir que no haya un por qué sino que no lo sabemos la gente no lo sabe la gente no sabe por qué algo que le ha llegado en el muro tiene que ser más creíble que algo que no le ha llegado y la viralización lo que hablábamos antes es un problema poliédrico siempre hablamos que la desinformación tiene tres razones el dinero la ideología o hacer el mal directamente dinero seguramente en las elecciones estadounidenses habéis oído el caso de un pueblo de macedonia de unos chavales que deciden hacer desinformación en contra de Hillary y en contra de Trump qué pasa que se dan cuenta que la desinformación en contra de Trump no les da dinero no les da el mismo dinero y entonces qué hacen pues deciden que tienen que ganar pasta y se dedican a hacer desinformación única y exclusivamente en contra de Hillary Clinton por qué os digo esto porque muchas veces solo hay un interés económico detrás un interés en que tú cliques no les mueve ninguna otra cosa la ideología que esto es seguramente lo que más tenemos en mente por lo que nos cuentan los medios de la desinformación pues se crea una desinformación para hacerte pensar algo o para crear un estado de opinión que pueda influir en una situación determinada de algo y hacer el mal por hacer el mal del cabrón al troll poníamos ahí en los incendios de Galicia y de Asturias en Vigo se empezó a decir que no se podía beber el agua porque no era potable imaginaos la situación a 10 metros de tu casa a 10 metros de donde estás hay fuego y a ti te empieza a llegar por whatsapp que no puedes beber agua que no es potable nosotros hablamos con el ayuntamiento de Vigo que nos pidió expresamente por favor salid a desmentir esto porque hay muchísima gente llamándonos preocupada ¿qué interés había de la persona o personas que crearon esa desinformación? no había ningún interés ideológico ni de ganar pasta y sin embargo se crea esa desinformación y esto os voy a poner un pequeño vídeo si sí que se reproduce no tiene pinta hoy aquí manual para que no te la cuelen lo primero de todo una regla básica si no lo tienes claro si no estás seguro de que la información sea real no lo compartas en esto tú también eres responsable así que recuerda una cosa siempre puedes consultar a los especialistas hay dos razones básicas por las que se publican noticias falsas porque da dinero a base de clic 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 hay alguien que está ganando pasta o por ideología para crear un determinado estado de opinión que favorece unas ideas determinadas seis son las reglas para que no te la cuelen la primera quien lo publica vale que sí que los periodistas no estamos en nuestro mejor momento pero hombre ¿conoces al medio? ¿lo has leído alguna vez antes? incluso si lo conoces pero te huele un poco raro pregúntate ¿está contando alguien más esa historia? yo que vosotros desconfiaría de esas grandes exclusivas que solamente lleva una web en internet los papeles desclasificados del 23F salen a la luz el rey organizó el golpe de estado toma ya ahí es nada ¿eh? ¿en serio crees que ningún otro medio se iba a enterar de una desclasificación masiva de papeles de estado en España? ¿sabes por qué? porque es un culo y aquí entra la regla número 2 no te quedes nunca jamás en el titular ¿sabes qué pasaba cuando abrías esta noticia? que era un copia-pega del blog de Ana Sagasti tal cual regla número 3 si tu suegra tu primo tu cuñado te manda una noticia un poquito rara ojo cuidado el PP propone que la edad legal para mantener relaciones sexuales sean los 21 años ¿te ha hecho gracia? pues a tu suegra tampoco pero los que se han inventado esta noticia dicen que es humor y claro si a ti no te hace risa te la cuelan como si fuera real ¿cómo saberlo? vete a la página principal ¿qué otras noticias publican? ¿son raras? graciosillas ¿tienen un puntito más de humor? quizás ahí ya podemos saber que es una noticia falsa la mayoría de las páginas satíricas no dicen que son humor en su portada hay que irse abajo abajo de la página y ahí ya en el aviso legal lo especifican y ya que estamos hablando de esto ¿por qué lo llaman humor cuando quieren decir clics? regla número 4 las citas falsas no nunca jamás ha dicho Aznar que Dios hablará con él después del atentado de ETA y no tampoco hay declaraciones de Pablo Iglesias diciendo Gora ETA es lo que tienen las citas falsas que es que no existen dos cosas básicas que nos sirven de regla la primera si no tienen fuentes y no sabemos dónde lo dijeron ni en qué formato y la segunda si no tienen fecha no os fiéis número 5 las alertas falsas los limones con clavos la crema del Mercadona las alertas de Whatsapp que te manda todo Dios son BULOS dos cuentas en redes sociales la de la policía y la de la guardia civil y el hashtag Stop BULOS nos solucionan casi todas estas cosas última e importantísima la ideología París se quema se quema París y últimamente parece que se quema todos los p*** días ojo mucho ojo con la recuperación de noticias del pasado para crear una realidad distorsionada que favorece una determinada ideología con este mismo fin podemos encontrar noticias reales a las que se le van añadiendo matices falsos con determinada intención política por ejemplo en Italia un hombre viola a una menor noticia real hay quien convierte esto en algo más el hombre es refugiado y vive acogido con esa familia todo falso estos son los bulos más complicados requieren tiempo requieren fuentes y requieren trabajo periodístico para estos sobre todo para estos está maldito bulo ¿Cómo funciona maldito bulo? Funcionamos en tres fases detectar, desmontar y difundir en la fase de detectar es la fase de búsqueda del bulo aquí empezamos de una manera muy primitiva que era que nosotros buscábamos que desinformación se estaba moviendo por redes a partir de ahí pasamos a una segunda fase que era la fase en la que la comunidad la gente nos advertía de algo que estaba moviéndose y que era potencialmente una desinformación y ahora estamos intentando entrar en una tercera fase que es la fase de la alerta temprana que es que podamos entrar a desmentir algo antes de que el pico de viralización llegue a lo más alto para ello estamos buscando fórmulas nuestro ingeniero que está por ahí que es David Fernández que es una de las grandes por no decir la pata más importante del proyecto que lo que está buscando es elementos clave que nos puedan ayudar a que nos lleguen a nosotros alertas de que algo potencialmente desinformador se está difundiendo por redes la segunda fase que es la de desmontar para ello tenemos un grupo de telegram en el que estamos unos cuantos periodistas y cuando se sube el posible bulo alguien se lo queda y hace una labor periodística para mirar si algo es real o no cuando ha terminado esa labor periodística de llamar a fuentes de buscar información sube el desmentido al grupo de telegram y el resto de periodistas le hace preguntas sobre su desmentido le hace una especie de fact-checking al fact-checking y cuando hay cuatro votos a favor y no hay ningún voto en contra de ese desmentido eso se publica si hay un voto contrario a ese desmentido se negocia y se intenta buscar que falta ese desmentido para poder ser publicable en maldito bulo y la tercera fase es la de difundir en la que es muy importante el formato como os decíamos antes muy importante la comunidad para que nos ayudéis a mover los desmentidos de la desinformación y la viralización ¿qué herramientas utilizamos para esto de la verificación? pues fácil y rápido algo que todo el mundo puede hacer Google desde la sesión de incógnito para que no te influyan las búsquedas utilizar la búsqueda avanzada y en imágenes la búsqueda inversa de imágenes esto es muy básico y es una primera toma de contacto que muchas veces nos sirve para detectar si algo es real o no Twitter buscar la búsqueda avanzada y si lo han borrado rápidamente buscar la caché por si todavía está y archive.org que si no lo conocéis os animo a que entréis porque lo que te hace es que guarda un registro de cómo era una web a lo largo del tiempo ¿no? o sea puedes mirar por ejemplo cómo era la web del Partido Popular desde el año 2000 y vas avanzando tranquilamente puedes tirarte días mirando el pasado de las webs es interesantísimo y te sirve muchas veces para buscar información que se ha borrado o que ha cambiado en vídeo hay una herramienta de Amnistía Internacional que nosotros usamos que lo que te hace es que cuando introduces un link de YouTube te busca dentro de YouTube si esas imágenes se han subido antes y te enseña el vídeo que primeramente ha subido perdón el canal que primeramente ha subido ese contenido y que te puede ayudar a darte contexto sobre un vídeo porque una de las cosas que más vemos que se está utilizando ahora mismo es vender vídeos del pasado como si fueran reales entonces si tú coges un vídeo de unos manteros agrediendo en 2003 unos manteros agrediendo en 2007 otro de unos manteros agrediendo en 2014 y publicas todos juntos en agosto de 2017 como si fueran ahora pues creas una situación de alarma social cuando son vídeos del pasado recuperados otra de las maneras en la que trabajamos fuentes oficiales no os digo que las fuentes oficiales sean siempre palabra de Dios no lo son pero cuando periodísticamente tú no encuentras ninguna cosa que te dé una información contraria a la que te está ofreciendo la fuente oficial hay que hacerla caso las fuentes oficiales nos han engañado es cierto todo el mundo seguramente tenga en la cabeza el 11M pero en casos en los que el periodismo no da ninguna prueba de que la fuente oficial no sea la correcta frente a una desinformación hay que crear a la fuente oficial porque si no es muy fácil para los malos si no creemos a la fuente oficial y la ponemos al mismo nivel que un whatsapp que te ha llegado de twitter estamos ante ante el fin de la verdad como os poníamos ahí embajadas policía voz de españa que son los voluntarios digitales de emergencias que ayudan un montón en todas estas situaciones y la herramienta básica que como os decíamos es el periodismo herramientas la tecnología básica para todo esto dentro de la web de maldita.es tenemos un buscador una base de datos un buscador que coge todo de una base de datos que tenemos con todos nuestros desmentidos y que se puede buscar tanto por palabra como por imagen podéis buscar esa foto que os ha llegado de whatsapp la podéis subir a la web y os devolverá si nosotros le hemos desmentido ya un resultado y por palabra todos los desmentidos que hayamos hecho sobre el tema un plugin de maldito bulo que lo que hace es que cuando entras a una web si hemos desmentido ya alguna información de esa web te saldrá el número de desinformaciones que hemos desmentido o si el link esa url que introduces cuando te metes en la web está desmentida pues también te saldrá una alerta sobre ello un bot que funciona en facebook y que puedes interactuar para que nuestra contestación sea más rápida y lo que os decíamos que estábamos trabajando de la medicina preventiva muy importante lo hablábamos antes Rocío y yo es conocer al malo saber cómo titula cómo apela cómo viraliza sus informaciones mayúsculas por favor comparte difunde importante te están engañando un medio de comunicación normal no titula nunca así pequeñas claves ¿qué formatos se utilizan? las web impostoras que aquí en España se utilizan poco aunque este verano hemos empezado a ver que se están utilizando web que parece que son de un medio y que no lo son webs para crear tweets mensajes de facebook falsos es súper fácil en cinco minutos se puede crear un tweet falso de cualquier cuenta y hay que saber determinadas cosas para que no nos engañen los tweets falsos siempre se mueven por captura siempre tienen el mismo número de tweets y de retweets si Pablo Iglesias o Pablo Casado hubieran dicho una burrada en twitter no habría sólo una captura más de una persona lo hubiera capturado por lo tanto habría distintas capturas con número de retweets y de me gustas para saber que eso es real webs que crean noticias falsas con apariencia real por ejemplo 12 minutos que en mucho menos de 12 minutos tú pones un titular y una foto y te crean una noticia con apariencia real modificación de la página con el código fotos falsas o memes ¿y qué otros actores hay dentro de esto? pues twitter facebook y whatsapp importantísimos twitter es el que menos atención el que menos repercusión tiene y más atención recibe en el último informe de Reuters sobre el consumo de información en España deja claro que antes que twitter la información se consume por whatsapp se consume por facebook o se consume por instagram antes que twitter y sin embargo siempre oímos hablar de twitter y de twitter y de twitter facebook que también es muy importante y es complicado detectar la desinformación porque tienen muros cerrados pero bueno poco a poco van habiendo herramientas para detectarla y whatsapp que es un agujero negro y que estamos viendo como podemos entrar las víctimas de todo esto pues ya os podéis imaginar lo que siempre se dice la sociedad y la democracia no solo por el acceso a la información del ciudadano sino por lo que decíamos de la caída del sistema de la caída de las anclas la caída de lo que antes confiábamos y que ahora desgraciadamente se va perdiendo los políticos que muchas veces son víctimas y verdugos de todo esto de la desinformación y los anónimos poníamos ahí el caso de jennifer jennifer es una chica joven que empezaron a decir por twitter que había puesto una burrada era una mozo que decía que iba a poner una bomba a los policías que estaban en el muelle de Barcelona jennifer ni era mozo ni era nada tuvo que denunciar ante la policía y una investigación abierta sobre ello pues es una víctima de la desinformación un paso que sí que queríamos hablar con vosotros que es legislar es legislar y la legislación una solución a todo esto nosotros desde maldita.es queremos que no nosotros y el grupo de alto nivel de la comisión europea en el que nosotros estamos en el grupo de trabajo se ha llegado a una conclusión y es que es un fenómeno que de verdad se sabe tan poco por qué se hace cómo se difunde y de qué manera se puede parar que intentar legislar ahora mismo se nos puede volver totalmente en contra a derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de consumir información porque es muy bonito esto de vamos a cerrar una página web que está engañando pero esto nos hace preguntarnos cosas como quién decidirá qué es real quién decidirá qué se comprueba porque eso es muy importante a la hora de entrar a desmentir algo hay alguien que elige qué se desmiente y qué no se desmiente y si eso lo hace un gobierno pues es muy complicado qué es una noticia falsa no una opinión es una noticia falsa quién ordenará esa eliminación un juez o no un juez y las soluciones pues se sabe muy poco de todo esto los datos de los estudios son muy apocalípticos pero es verdad que hace falta estudiar todo muchísimo más hay que tener claro que nunca hay una explicación simple a todo esto decir que Rusia es el culpable de desinformación en Cataluña no es real yo no voy a entrar aquí a decir si Rusia lo quiso hacer lo hizo o no lo hizo pero hay una cosa clara y es que nadie ha podido aportar datos de cómo eso tuvo influencia en lo que sucedió en Cataluña y nosotros que estuvimos trabajando mucho durante tanto el 1 de octubre como las elecciones catalanas lo que sí os podemos decir es que hubo desinformación desde los dos lados y si la desinformación proindependentista se supone que la hizo Rusia pues la desinformación desde el otro lado la tuvo que hacer alguien a lo mejor la explicación más posible es que nunca hay que buscar solo un culpable de algo porque no lo hay y pues quería yo cerrar mi parte antes de dar paso a Rocío diciendo que para el periodismo esto es una oportunidad aunque no lo parezca es una oportunidad de recuperar la credibilidad porque hay medios que de esta de la desinformación si salimos van a salir fortalecidos van a salir fortalecidos porque la gente tiene necesidad de acudir a algún sitio para informarse y si tú logras volver a ser el medio de cabecera el medio en el que crea tu comunidad y haces bien tu trabajo hay un futuro en ello y pues nada os dejo con Rocío que os va a hablar de maldita ciencia y pues es un aplauso para Rocío dentro de todo lo que es maldita y maldito bulo que Julio os ha explicado ahora pues hace ahora unos tres o cuatro meses no mucho más Julio, Clara y David me engancharon y me dijeron que a lo mejor hacía falta una atención especial a la ciencia dentro de todo este proyecto que es lo que hacemos en Maldita Ciencia es un poco aplicar lo que Julio ha estado contando al caso específico de la ciencia ¿por qué? ¿por qué creemos que la ciencia merece un poco esta deferencia de ser un poco el único área temática que tiene su propia pata dentro de Maldita? pues porque la información científica es especialmente delicada es una información que nos afecta directamente somos muy vulnerables a la desinformación científica porque bueno pues ahí está nuestra salud ahí está lo que comemos ahí está la energía que utilizamos ahí hay muchísimas cosas pero es un tema de información pues un poco más complejo a lo mejor y más desconocido para la mayoría de la gente que como puede ser pues a lo mejor la política ¿no? o otro tipo de cosas entonces ¿qué pasa? pues que si no manejamos bien y buena información científica pues esto en el mejor de los casos te cuesta dinero porque te crees cosas que no son verdad y las compras en un estado intermedio de gravedad te llevas un susto de muerte porque crees que estás en riesgo tu familia está en riesgo por cosas que no lo son y en el peor de los casos pues te cuesta la salud e incluso la vida si pues llegas a creerte cosas que te van a curar una enfermedad que no curan y abandonas lo que sí te puede curar o pues te malnutres o lo que sea porque crees en algo que no es verdad entonces os voy a poner el vídeo de presentación a ver si funciona que hicimos para maldita ciencia porque hay un detalle importante que luego quiero comentaros a ver si no se puede ¡ah! ¿esto no tiene internet? bueno pues es una lástima pero os animo a buscarlo luego porque Clara y yo estamos muy graciosas en este día ¿podemos hacerlo? no es que no tenemos los emojis no nos van a salir con lo bien que nos quedó bueno hoy nace maldita ciencia aquí vamos a hablar de ciencia para que no te la cuelen salud alimentación física química astronomía clima por ejemplo ¿de verdad es peligroso comer fresas por un brote de hepatitis? ¿existe alguna evidencia de que las terapias alternativas funcionen? ¿hay algo de cierto en la relación entre vacunas y autismo? ¿de verdad las cremas anti-edad rejuvenecen? ¿qué efecto tienen las ondas de los móviles en nuestro cuerpo? me dejas que lo que sabe de ciencia soy yo soy Rocío Pérez y soy periodista científica y aquí no solamente vamos a desventirnos también queremos ayudaros a entender los amantes científicos a medida que se vayan produciendo así que estad muy atentos a nuestra sección nos lo explicamos porque ahí vamos a inventar hablar de ciencia de una forma sencilla y diferente ah y también nos vamos a dar las claves para ganar siempre el quesito verde del trivial contamos con que nos ayudéis consultándonos cualquier duda que tengáis podéis encontrarnos en twitter en la cuenta arroba maldita barra baja ciencia en facebook y en la web de maldita.es así que ya sabéis haciaos malditos lo que quería enseñaros del vídeo es que cuando nació maldita ciencia nuestra idea era hablar de todas las áreas de la ciencia desde la física a la química el clima la alimentación la cosmética todo lo que tuviera que ver pero una vez que nos hemos puesto manos a la obra básicamente hablamos de salud no 100% pero 98% hablamos de salud salud en todos sus aspectos relacionados con la desinformación como pueden ser las pseudociencias cosas que parecen científicas pero no lo son pseudoterapias esto es gravísimo no puedo enfatizar cuanto tenemos que hablar de cosas que se venden como que tienen un efecto que no tienen muchas veces no tienen ninguno y en el peor de los casos tiene un efecto bastante malo y luego otras cosas un poco más generalizadas pues miedo a sustancias químicas como que te pueden hacer muchísimo daño cuando son inocuas y conspiraciones también varias pues temas de antivacunas chemtrails antitransgénicos que no es directamente salud aunque sí que lo son también porque tienen que ver con la alimentación resulta que nosotros queríamos hablar de física de partículas pero no hemos llegado hasta ahí todavía porque supongo que no hay tantos bulos sobre física de partículas circulando por los whatsapps de España ya llegará alguno bueno como trabajamos en maldita ciencia el tema que hablaba Julio antes de los formatos es importantísimo necesitamos que sea tan fácil acceder a nuestros desmentidos como lo es acceder a las informaciones desinformaciones contra las que trabajamos entonces compartimos formato con maldito bulo y apostamos por la viralidad cuando hay un bulo concreto sobre ciencia pues ahí le ponemos nuestro faldo en conjunto hacemos un trabajo a medias a veces soy yo quien lo desmiente a veces es uno de los demás compañeros de maldita ciencia con mi ayuda o yo le guío un poco o a veces no hace falta que yo les guíe pues son muy listos y no tengo yo que estar siempre ahí pero ahí estoy por si hace falta luego hay otros bulos que no es fácil desmentir en un desmentido como los que nosotros hacemos porque son un poco más complejos porque a veces la respuesta no es un sí o un no tajante sino que hay que explicar que todo necesita su contexto que en ciencia pues nada es blanco o negro que normalmente todo depende de las últimas evidencias que eso no quiere decir que no pueda luego ser un poco diferente pero a día de hoy esto es lo que sabemos y parece que no tienes por qué preocuparte o por qué preocuparte tanto como estás luego hay otra serie de posts que estamos haciendo que a mí son los que más me gusta escribir que son unos posts sobre un poco ciencia de fondo por ejemplo el bulo de que existe una cura secreta contra el cáncer que nadie quiere publicar no es tan rápido como decir no, no existe una cura secreta contra el cáncer porque si tú estás convencido de que eso es así y hay una conspiración no me vas a creer pero yo puedo intentar explicarte por qué sería muy difícil que existiese una sola cura para el cáncer para todos los cánceres que fuese secreta y que alguien estuviese ocultándola por motivos que no son muy fáciles de entender cómo ganar mucho dinero o hacernos morir a todos porque si la sacas la gente va a pagarte entonces no será por eso bueno y luego otro que también me gusta mucho que es nuestro consultorio científico se nos ocurrió cuando maldita ciencia acababa de nacer decirle a la gente que si tenía alguna duda nos la enviase y nos encontramos con que la gente tenía muchísimas dudas muchísimas dudas médicas que no respondemos porque no somos el médico de nadie y en una página web ni siquiera nosotros debería sustituir la atención médica especializada directa de alguien que conozca tu caso pero sí sobre información científica que quizá pues no sepas muy bien si es fiable oye esta web que me han pasado oye esto es lo que están comentando mis compañeros de trabajo si es verdad o no tal bueno pues podría escribir un libro sobre las cosas que estoy oyendo y respondiendo lo que nosotros queremos conseguir en maldita ciencia es un poco lo mismo que decía antes Julio queremos que seamos ser tan virales como los malos hay gente que tiene muchísimo talento diseminando desinformación queremos hacerlo tan bien como ellos y además como dice Julio puedes hacer muy buen trabajo desmentido que si la gente no lo lee pues mira como si lo has hecho fatal da lo mismo pero tenemos que estar ahí entonces queremos para eso queremos que todo lo que sacamos sea muy fácil de compartir tanto en las redes sociales como en Whatsapp que es donde decimos que hay un agujero de desinformación enorme todos tenéis en mente uno o dos grupos de Whatsapp en los que estáis que se comparten cosas que sabéis que no son verdad pues queremos estar ahí por eso bueno pues mucho titular fácil fotos que se ven muy bien información muy útil para que lo entienda todo el mundo por eso este es un poco lo que nos guía intentamos hacerlo siempre lo mejor posible probablemente alguna vez pues nos equivoquemos pero así es como lo hacemos lenguaje sencillo información útil sin perder rigor lo de la información útil me parece especialmente importante en ciencia y en salud porque hay mucha gente que es muy reconocida lo suyo muy sabia pero que realmente le cuesta mucho responder una duda concreta de una forma que a la persona que lo está preguntando le resulte útil no consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer pero sí que le resulte muy fácil interpretar lo que le estás diciendo un punto de humor y desenfado para ganar por las risas esto es lo que os decimos también de llegar lejos si nosotros hacemos un vídeo soso conmigo hablando como la pedante que me sale ser no conseguimos nada entonces por suerte ahí está Clara y Julio para ayudarme a bajar un poquito el tono hacerlo un poco de gracieta ponerme unos emojis unos efectos de sonido y que todo el mundo se ría con un poco de suerte conmigo y si no de mí pero que se extienda todo lo necesario todo lo compartimos en post individuales para que se pueda reenviar esto es lo que hacemos con el consultorio que lo sacamos todo junto pero luego lo despiezamos para que tú puedas reenviar directamente la respuesta a esa duda a quien tú necesites no sale no sé qué consultorio de maldita ciencia que hacemos un post así sino que luego lo vamos todo despiezando para que esto se pueda compartir por sí mismo y siempre intentamos aportar un poco más de información para quien quiera profundizar somos conscientes de que en todos los temas que hablamos se puede ir mucho más al detalle de lo que nosotros lo hacemos precisamente porque queremos ser útiles por eso intentamos siempre aportar información para quien quiera seguir ampliando voy a intentar pinchar porque no va a salir pero por favor buscadlo también que también es muy gracioso es que yo este no me lo he traído me acabé lo he hecho bueno pasa nada otra de las cosas que caracteriza a maldita ciencia es que creemos que tenemos que ir un poquito más allá del desmentido de un bulo porque muchos de estos bulos arraigan porque hay un déficit de conocimiento científico o de conocimiento de salud en mucha gente que es totalmente comprensible porque no todo el mundo puede saber de todo pero que si vamos subiendo un poquito ese nivel probablemente evitemos que muchos bulos que circulan lleguen a arraicar desde el principio entonces esto lo hacemos con esos artículos de fondo que os decía pero también hemos creado una política de recomendación de artículos de gente de la que nos fiamos que nos parece sólida y que nos parece fiable porque nuestro objetivo también es convertirnos en alguien de quien te fías cuando comparte algo no solamente nuestros contenidos sino también los de otras personas no necesitamos reescribir toda la divulgación científica que ya hay en internet hay muchísima gente haciendo muy buen trabajo y somos muy conscientes de eso entonces lo que nosotros queremos es que la gente que nos siga sepa que gracias a nosotros va a leer buena información científica y eso significa crear distintas colaboraciones y métodos de colaboración con gente que nos gusta no necesitamos que escriban para nosotros pero sí que nos avisen cuando publiquen algo que pueda encajar con nosotros que nosotros le damos una leída y lo recompartimos con nuestros seguidores como ya llevamos aquí mucho rato yo ya voy a terminar pero antes de terminar ya los que estáis aquí pues queremos presentaros en primicia una cosa que nos encanta nos hace muchísima ilusión que es que esta semana Maldita Ciencia va a anunciar una nueva colaboración con una gente que es fantástica que se llaman Yo Doctor están por allí son un par de médicos amiguetes saludad chicos se llaman Juan y Guido son médicos en servicio de urgencias y han encontrado una forma de expandir un poquito de comunicación y de educación de salud con viñetas y dibujos y nos han creado un personaje que se llama Capitán Pseudociencia del que espero que os llegáis a hablar muchísimo próximamente porque vamos a darle muchísima caña y bueno pues que nos hace muchísima ilusión y queríamos aprovechar para contaroslo hoy están aquí son súper majos van a decir unas palabras Hola ¿qué hay? Bueno esto es un poco ¿se me escucha? Sí esto es un poco una encerrona porque yo me esperaba una comida entre tres o cuatro personas y esto me ha sorprendido un poco pero bueno muchas gracias por la acogida y nada pues esperamos que os gusten los contenidos que compartimos con Malita Hola a todos yo soy Juan soy otro de los de Yo Doctor ¿cuántos de vosotros creéis que os puede entrar una burbuja de aire por la vía? ¿cuántos? ¿cuántos? solo quiero saber cuántos ¿vale? ¿vosotros creéis que cuando os pinchan el aire entra dentro? es imposible ¿verdad? sale la sangre vale pues nunca os va a entrar una burbuja dentro es importante saberlo y es importante que estas cosas son las que inquietan a mucha gente y nada pues solo eso que creemos que hay muchos bulos y muchos miedos que se pueden quitar simplemente con el conocimiento bueno pues ya está a partir de ahora todas las preguntas que tengáis espero que estéis muy atentos a Yo Doctor porque de verdad que hacen unas cosas que os van a encantar y ya está pues muchas gracias Rocío muchas gracias Julio también y pues es vuestro turno tenemos unos minutos todavía para preguntas a ver si este otro micrófono va y podemos aprovechar los dos hola ¿se me escucha? que hace unos meses tuvimos una charla nos la dio otro compañero Emilio que nos daba una serie de pautas que quiero saber qué opináis de ellas porque a mí me parecieron maravillosas para detectar precisamente cuando nos están metiendo un bulo específicamente de temas científicos y lo primero que decía es decir te ponía un ejemplo de una noticia que decía estudios científicos demuestran pero ahora ¿quién? ¿qué estudios? ¿dónde los han hecho? ¿quién lo ha hecho? ¿cuándo? entonces lo que nos decía lo primero era siempre cuestionar la fuente y entonces quiero saber hasta qué punto ese primer punto que él destacaba como lo más importante la primera el primer detalle de alarma ¿cómo veis en los bulos que desmentís si efectivamente ponen están ahora cambiando y poniendo nombres de la universidad no sé dónde ha demostrado o sea ¿están variando o todavía eso cuelga? hay de todo hay de todo hay bulos que se le ocurran un poco más y que se inventan algún sitio The Cancer Institute lo miras y no hay ningún sitio que se llame así pero suena ¿no? como que sí hay una cosa que es que una de las cosas que no he podido poneros es un vídeo que hicimos nosotros también de cinco claves para detectar para distinguir una pseudociencia y lo que decíamos en el vídeo es que si alguien te intenta convencer de que meterte agua por el recto es bueno para tu salud más vale que te enseñe las evidencias donde lo pone y que esas evidencias sean sólidas el problema que tiene esto y nosotros sabemos que eso es así es que para mucha gente no hay mucha diferencia entre The Cancer Institute o la Universidad de Harvard porque a lo mejor hay gente que no que es que no maneja este tipo de referencias entonces no tiene mucho conocimiento lo ideal sería que llegue un día en el que efectivamente estudios científicos demuestran que no sea suficiente que estudio donde se ha publicado como se ha hecho quien lo ha publicado pero a lo mejor estamos empezando pidiendo demasiado a lo mejor hay que empezar por pedir un enlace a un estudio y ya al que sea casi El problema es que yo he visto ese titular en noticias en periódicos de verdad Sí Un periódico real supuestamente Si no usas el micro no No, creo que el problema es que ese titular de estudios científicos demuestran eso lo he visto yo en el titular de un periódico importante te vas en el mundo del país lo que sea y buscas ese titular y antes o después te aparece entonces claro cuando la primera señal de alarma que te dan la puedes ver en todas partes dice hasta qué punto es para leer el bulo o sea lo que decís de no quedados en el titular está muy bien pero que de primeras dices pues no sé si me la van a colar o no Mira mi respuesta Sí tienes razón no puedo qué te voy a decir Hola Yo creo que esto es más para Julio porque yo quería saber por qué habláis tanto de desinformación y qué diferencia hay entre una desinformación una información falsa un bulo aquí aquí estoy aquí Hola Nosotros intentamos aunque alguna vez lo hacemos cuando lo hagamos os pedimos disculpas no hablar nunca ni de fake news ni de información falsa ni de noticias falsas sobre todo porque nunca han intentado ser una noticia no lo han querido ser o sea lo que han querido es desinformar y como han querido desinformar estamos intentando no solo aquí en España sino también desde la Comisión Europea y tal intentar cambiar el término por desinformación en general porque es mucho más amplio y como es mucho más amplio es un problema mucho más amplio que lo de las fake news la desinformación va muchísimo más allá la desinformación va a todos los temas de salud va a los que te dicen que el limón ayuda a curar el cáncer entonces como es un problema muchísimo más amplio que muchas veces también los propios periodistas siempre nos fijamos solo en la pata política cuando el problema va muchísimo más allá y toca todos los temas estamos en un momento en el que como os decíamos antes se han perdido anclas en muchísimos sectores y por lo tanto la desinformación campa a sus anchas en cualquier sector por lo tanto eso intentamos utilizar desinformación y cuando hay alguien que publica lo que normalmente se llama fake news nosotros intentamos hablar de contenido falso más que nada porque también nosotros estamos aprendiendo a todo esto y vamos cambiando la nomenclatura de las cosas según vamos aprendiendo y no sé si te he contestado si si me ha llamado la atención que has usado mucho desinformación claro usa el micro porque si no es que si no lo tenemos y he estado uno ahora todo el día oyendo hablar de fake news y tú has hablado de desinformación todo el rato si porque intentamos eso no utilizarlo no utilizarlo porque creemos que nunca he intentado ser una news no es que alguien se haya equivocado y haya hecho su trabajo mal y por lo tanto sería un fallo en el trabajo del periodista pero como eso ahora se ha convertido en un fenómeno y todo el mundo dice que fake news y fake news nosotros hemos intentado no solo nosotros buscar ampliar la visión al problema y llamarlo desinformación hola seguro que alguna vez os han dicho que igual estáis o parecéis sesgados cuando tal vez desmentís a alguien le parece que desmentís más bulos de una parte del espectro ideológico que de la otra o bulos más importantes ¿qué hacéis para intentar evitar esto? a ver en el tema político desde Maldita Hemeroteca es cierto que si tú echas cuentas hemos desmentido bastante más del Partido Popular que de otros partidos políticos ¿porque el Partido Popular mienta más? no simplemente porque el Partido Popular o sí yo no voy a entrar ahí sino porque el Partido Popular era el partido que gobernaba gobernaba en ese momento en España y gobernaba en una mayoría de las comunidades autónomas en ese momento por lo tanto siempre pones el ojo más en el partido de gobierno que en el partido de la oposición simple y llanamente porque tiene más influencia en la vida de la gente pero si tú accedes al historial de tweets de Maldita Hemeroteca verás que Maldita Hemeroteca es la primera cuenta que empieza a ver qué decía antes Podemos es más una de las entrevistas más difíciles de Pablo Iglesias en la televisión es la primera entrevista que le hace Pastor en la que le mete Hemeroteca Maldita Hemeroteca política entonces nosotros pues cuando alguien nos acusa de ser sesgados normalmente no entramos a no ser que sea algo muy puntual o algo que empieza a subir mucho de tono por algo porque nosotros lo que intentamos es hacer bien nuestro trabajo como personas pues a lo mejor nos equivocamos fuera de la desinformación política cuando son bulos de otras cosas ¿cómo entramos a desmentir o qué entramos a desmentir? pues al principio lo hacíamos desde una postura demasiado élite entrábamos a desmentir lo que a nosotros nos parecía importante ¿qué pasaba? que después llegaba el señor del mazo llegaba David y nos decía oye pues esto se está compartiendo doce mil veces y tú decías joder ¿cómo la gente se puede estar creyendo esto? y eso era un análisis equivocado que nosotros hacíamos de ese maldito bulo hay que dejar de pensar en cómo la gente se puede estar creyendo esto y ver los datos de si la gente se lo está creyendo o no se lo está creyendo y hay que dejar de juzgar a la gente que se está creyendo algo y hay que intentar esto lo aprendimos con Rocío hay que intentar no acusar a la gente que se está creyendo algo sino explicar sin hacer creer que la gente es tonta ¿no? es que esto en ciencia también pasa mucho que la gente se cree cosas que tú dices madre mía de mi vida pues es que si se está compartiendo es lo que la gente necesita que desmientas y ya está y a ti te parece un rollo y te parece obvio y lo has dicho 50.000 veces y no la meopatía no tiene efectos demostrados más allá del placebo 50.000 veces pues 50.000 veces y una en las que hagan falta bueno mi pregunta es para Rocío porque yo soy maldita soy fisioterapeuta que bien y soy de APTP y luego queremos hablar contigo un compañero de APTP fisio y yo entonces tienes una cita con nosotros pues claro hay una maldición en la prensa española que se llama Discovery Salud cuando nos ponemos ya ves el otro día me lo compartió me mandó una amiga un enlace muy en serio me asusté porque me pasaba eso que dice Julio que como podía la gente estar creyéndose eso pues la gente se lo está creyendo que cuando nos metemos con eso pues no sé alguna pregunta más una de las cosas que queremos hacer desde maldita y es que cuando ya tengamos la aprobación de la fundación que ya sabéis que tiene un proceso porque o sea todo esto lleva un proceso burocrático hasta que te aprueban las cosas cuando ya oficialmente seamos un sinánimo de lucro y que la gente vea que pues que esto es eso una fundación no para lucrarse sino más allá de los sueldos que nosotros queremos vivir de nuestro trabajo pero en ese momento queremos abrir a los malditos una posibilidad dentro de cuando tú te inscribes en maldita.es en la que puedas decir pues que eres y como quieres ayudar ¿no? ¿de qué sabes? ¿de qué sabes? eres abogado especializado en derecho laboral eres abogado penal eres fisio eres químico eres físico y quieres dedicarle pues unas horas a maldita no viniendo a trabajar sino por ejemplo dándonos tu número de teléfono para que cuando yo tenga una consulta de física tenga a quien acudir a quien llamarle de una manera fácil y rápida para que todo pueda fluir mejor ¿no? queremos abrir esa pata al voluntariado experto que nos pueda echar una mano en determinadas cuestiones de desinformación en la que nosotros no somos expertos y que tenemos que recurrir a expertos y que la cadena de los desmentidos pues sea más fácil sí yo sigo a varios divulgadores científicos y desde hace tiempo ha pasado por ejemplo que en medios de comunicación la noticia no llega a ser bulo pero la ven de una manera mucho más comercial para que llegue más gente aunque no es tan real eso llega a ser bulo lo tratáis no lo tratáis a ver hay una cosa que también hay que entender que es que si tú no pagas por la información de un periódico el periódico tiene que vivir de otra cosa y entonces necesitan los clics para vivir y esto si no caen en la mala praxis si no mienten yo no puedo culparles tampoco ahora si para hacer eso le das una interpretación al tuit que no es la original por ejemplo sacando una cita retorcida de una declaración de un político o en un tema científico si hay un estudio que el periodista le da un matiz incorrecto o le da o lo retuerce los resultados o algo así pues yo personalmente creo que sí que hay que entrar a desmentirlo porque está dando pie a la confusión ahora que pasa que tú eres un científico especialista en un tema y probablemente te parezca que todos los titulares de prensa sobre ese tema sean erróneos porque nunca van a ser lo suficientemente precisos que tú consideras ahí hay que encontrar un equilibrio también que el experto mayor de un tema considere que todos los titulares sobre ese tema son falsos puede que tenga que ver con su formación pero realmente quizá eso no los convierta en bulos y ahí hay que ver cada caso claro nosotros tenemos una cosa que hacemos sobre todo cuando tenemos tiempo que es el que sabemos que sin decir que es bulo intentamos explicar y darle más contexto a una información que es cierto que muchas veces se ha sacado de contexto todo lo que os dice Rocío está guay y yo os quería añadir otra cosa más que es que el sábado pasado nos empezaron a bombardear en el maldito bulo con que no habíamos entrado a desmentir algo mogollón de mensajes claro porque esto no lo salís a desmentir y dices es que es sábado me refiero claro o sea nosotros estamos intentando ganarnos la vida con esto nosotros ya por si alguien nos lo quería preguntar ahora mismo los ingresos de maldita.es vienen de las colaboraciones que hacemos en medios de comunicación nosotros estamos todos los días con Julia Otero tenemos una sección en Radio Nacional los miércoles por la noche en Gente Despierta en la que están Rocío y Clara y tenemos otra colaboración con las mañanas de Radio Nacional para hacer maldito dato de momento eso más los cursos que vamos a hacer por ahí son los ingresos y a partir de ahí pues vivimos pero ninguno de nosotros trabaja en fin de semana sobre todo porque no tenemos capacidad para que nadie trabaje en fin de semana entonces cuando hay un tema que sí que se va de madre pues sí que alguien hace un esfuerzo y dice venga le dedico yo un rato David manda las newsletters los domingos por la mañana y hace el sacrificio de levantarse los domingos pero algún día nos gusta ¿qué pasa? perdón ah vale que no que nos gustaría también los fines de semana estar para ello necesitaremos más tiempo y pues la ayuda de la gente que se ha hecho maldita porque nos ayudáis mucho haciendo malditos sobre todo compartiendo y y todas esas cosas que me gustaría también decir que está por ahí también Andrés que es un estudiante que nos está echando una mano y que tuvimos que impedir ayer que se llevase el whatsapp de maldito bulo el fin de semana a casa porque quería seguir ahí mirando entonces este es el nivel que tenemos no por eso si es sábado pues es que no nos da la vida tampoco y esto también influye mucho en qué cosas entramos a desmentir o no antes en el podcast grabando nos preguntaban si todas las noticias satíricas que se van convirtiendo en bulo las vamos desmintiendo pues tenemos que economizar esfuerzos también entonces eso pues también claro es un este me han pedido que ponga el vídeo no sé si igual ya lo habéis visto queréis que lo ponga o sí lo pongo que Clara se lo ha currado para ponerlo pues vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo diferenciar os vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo diferenciar qué es ciencia de qué es pseudociencia o como a nosotros nos gusta llamarlo patrañas que son todas esas cosas que no son ciencia ni medicina pero que se camuflan para colártela como la homeopatía la acupuntura o la hidroterapia de colon por ejemplo aquí van cinco claves para distinguirlas uno los palabras la ciencia utiliza términos muy precisos mientras que la pseudociencia está llena de términos que si lo piensas no significan nada qué es holístico qué significa purificar de qué estamos hablando cuando decimos mente o espíritu en el campo de la ciencia o la medicina dos enséñame las evidencias hay alguien que te está intentando convencer de que meterte agua por el recto es bueno para tu salud pues que te demuestre las pruebas dónde se ha analizado eso dónde se ha publicado son estudios fiables tres datos contra testimonios lo siento pero a mí me funciona no es una evidencia de nada tampoco es una evidencia que no sé qué médico en no sé qué país haya curado a no sé cuántos pacientes las pseudo terapias explican sus supuestas ventajas con testimonios la ciencia lo hace con datos y estudios cuatro la ciencia avanza las patrañas no la ciencia a medida que va evolucionando va incorporando nuevas ideas y si por el camino alguna se queda obsoleta se descarta y no pasa nada pero la pseudociencia no hace lo mismo la homeopatía por ejemplo está basada en ideas de hace 200 años ya descartadas y ahí sigue cinco si no hay explicación mini punto para las pseudociencias ¿cuántas veces te has topado con un bulo de salud que decía los médicos no saben explicarlo como si fuese un gran argumento a su favor en ciencia si algo no tiene explicación se busca para encontrarla lo antes posible en pseudociencia parece que si no podemos explicarlo pues mejor además de estas cinco claves fíjate siempre en quién está intentando asustarte porque la ciencia apela a nuestra razón se basa en datos sacados de experimentos en teorías lógicas en razonamientos estadísticos la pseudociencia pasa de todo eso lógica para qué y van directas al miedo intentan asustarte con las consecuencias terribles que tendrá para tu salud la medicina oficial pero no te preocupes porque ellas van a salvarte no te lo creas bueno eso es el vídeo que quería ponernos antes no sé si tenéis más bueno muchas gracias por vuestra presentación y por la labor que hacéis creo que cuando las personas intentan poner esfuerzo y dedicación para hacer las cosas bien el nivel de exigencia es infinito o sea que os van a pedir que trabajéis en todo momento con independencia de los medios que tengáis y nunca va a ser suficiente pero adelante sin perder la ilusión en lo posible yo quería destacar que me ha llamado la atención bueno muchas cosas pero esta labor es muy necesaria fundamentalmente dos ha habido al principio de la exposición del compañero que ha hablado de la importancia bueno de la importancia de que hay una presentación a veces o de que podéis tener una presentación un poco cutre y luego en una segunda parte habéis hablado de bueno el tema del lenguaje para mí el lenguaje es crucial el lenguaje crea a veces la realidad o sea con independencia de cómo esta evolucione y los acontecimientos funcionen el lenguaje que utilizamos las personas para mucha gente crea la realidad y cuando hay gente que es capaz de hablar entre comillas bien no me preguntáis ahora lo que es esto pero bueno hay gente que podemos que de alguna manera dice pues esa persona tiene capacidad explicativa y demás eso engancha mucho a la gente por la forma con independencia del fondo de lo que se esté contando simplemente la forma bueno entonces esos dos puntos de lo cutre de la presentación que habéis hablado antes de la presentación en vertical de los contenidos y demás y luego de la sencillez del lenguaje yo lo juntaría y me parece crucial porque nos parece y bueno lo digo como reflexión aquí en general para todos hoy en día los medios tecnológicos nos permiten participar en foros mundiales o cuasi mundiales para hacernos ver y expresar nuestras ideas y claro hay gente que tiene herramientas tecnológicas potentísimas que utilizando un entorno bonito utilizando unas imágenes que enganchan la atención ya da igual lo que se diga de fondo porque lo que lo que está enganchando a la gente es ese formato entonces no deberíamos como reflexión ir un poco hacia la presentación más cutre en el sentido de sencilla de que a las personas no nos enganchen tanto los detalles de las páginas muy bonitas sino sencillamente mensajes cortos pequeñitos palabras traducidas de la ciencia y del entorno político para la gente no porque sea tonta sino porque lo que habéis dicho antes es que cada cual se mueve en un mundo se mueve en un universo y en el fondo los principios para que la mente los principios de la mente para que no sé nos traguemos bulos son los mismos para la ciencia que para la política que para son los mismos entonces la idea es y perdonad ya la extensión que tengamos que vayamos a páginas más sencillas que enganchen a la gente por la sencillez porque a lo mejor ahí está la verdad y con términos lo más escuetos explicativos pero de forma sencilla para que bueno la gente lo podemos entender yo pienso que todo pero bueno con esa idea de fondo disculpad la extensión no no si es que estoy muy de acuerdo con lo que dices yo o sea sobre todo cutre lo que nosotros nosotros probamos un montón de formatos para ver que se viralizaba más el horizontal cuadrado como intentábamos explicar las cosas y al final nos decidimos por una cosa que es la parte de la mentira va arriba se le pone el logo en la parte de texto abajo se explica por qué es mentira y en la parte de abajo se pone la explicación más visualmente posible de por qué es mentira y es lo que quería decir con cutre lo primero es que no tenemos tiempo para para hacer muchísimo más no tenemos posibilidad de pagar un diseñador y lo segundo es todo lo que tú has explicado mejor que yo que es que en la sencillez muchas veces está lo básico para viralizar algo y eso también lo saben los malos que van a un mensaje muy directo que toque y intentan buscar llamadas al lector para que lo comparta nosotros es lo que intentamos un poco conseguir un formato cutre pero viralizable buenas ¿qué tres o cuatro acciones serían las más importantes que podíamos realizar nosotros para ayudaros un poco? bueno la más la más una o dos no mandarnos cuando veáis algo que es súper básico a nosotros nos da la vida por la mañana cuando llegas a trabajar y empiezas a a revisar lo que te han mandado por Twitter por Facebook por Whatsapp qué es lo que te han mandado porque de la repetición de lo que se ha mandado ya directamente tienes una información de si algo se está viralizando mucho o no porque muchas veces nosotros tenemos un sistema que hizo David en el que pones la URL para ver cómo se está viralizando algo pero la mayor parte de la desinformación y cada vez más no se mueve con un link se mueve con una foto entonces ahí nosotros no tenemos capacidad de saber cómo se está moviendo esa foto entonces primero es súper importante que nos aviséis segundo que compartáis los desmentidos que cuando nosotros movemos algo pues lo repiquéis lo tercero que os apuntéis a ser malditos porque os llega la newsletter los domingos y en el futuro nos podréis ayudar cuando tengamos esa capacidad nosotros ahora no queremos pedir ayuda a la gente sobre todo porque la gente no sabe por qué le estás pidiendo ayuda hay ese limbo sobre y esto es porque y voy a hacer yo trabajo para una empresa claro es una de las razones sobre todo por la que nosotros no hemos querido ser empresa y hemos hecho esto de que vamos a ser fundación seguramente vamos a dar un paso previo a la fundación que sea una asociación sin ánimo de lucro porque la fundación como os decíamos es complicada pero eso que os apuntéis y nos ayudéis y el cuarto sobre todo pues eso que nos tengáis paciencia porque algunas veces tardamos más que otras en contestar a las dudas pero es sencillamente porque no tenemos capacidad y luego perdoname un segundo y luego lo que decía Clara en el vídeo de que si no estás seguro no compartas parimos la viralización de los bulos antes de que se hagan muy virales bueno pues muchas gracias de nuevo a los dos a todos por venir y nos vemos pues el el mes que viene que será por cierto el sábado 13 en mitad del puente para los que os quedéis aquí en Madrid pues ya ya sabéis lo que podéis hacer que es venir aquí a vernos lo dicho también si queréis información de la asociación tenemos por aquí unos cuantos folletos y si no en nuestra página web escépticos.es muchas gracias ah y nosotros os vamos a dejar por aquí pegatinas que hemos traído de maldita por si queréis coger y las pegáis por ahí o las pasáis a quien queráis